Yo soy como me ves, paloma en libertad Que le roba la vida, momentos nada más Yo soy lo que tú crees, no tengo que ocultar No vivo con prejuicios, ni temor a los temas Soy así como soy, con mi forma de actuar soy feliz Con vos soy y no voy a cambiar Yo soy una mujer de cardiguazo Yo soy una mujer que se enamora Entiendo una canción o algún forma de amor Soñando en el silencio de mi alcoma Soy una mujer apasionada Que ríe, que era mi obsesión No sé si soy mejor o peor Da solución Pudo ser sin y frágil Soñadora Disculpenme, pero yo tengo que hacer esto Dios mío Dios mío, Dios mío Yo me la llevo, oye, entonces Muchas gracias Pero por favor Dios, qué maravilla No puede ser Dios mío No había coherencia entre la voz Y el, no, no, no Era una cosa impresionante ¿Dónde, dónde está la pila? ¿Dónde está la pila? Sí Estoy buscándole la pila Esto no es real, esto no es real Mi vida, mi amor, mi corazón Mi cantura Qué lindo cantas, por Dios Muchísimas gracias La pila, ¿dónde tiene la pila? Ven para acá, ¿dónde tiene la pila la batería? Una ambulancia, mi amor No, mucha, mucha emoción Qué bonito Mucha emoción Estoy emocionada con tanto talento, realmente Es increíble Qué bonito Qué energía, la voz Cántanos más Tan chiquitita y con esa voz Tan impresionante Tan grande ¿Cómo te llamas? Muchísimas gracias ¿Te llamas, Reina? Valeria Valeria ¿Y qué edad tienes? Nueve años ¡Me muero! ¡Nueve años! ¡Me muero! ¿Con quién has venido, mi amor? ¿Quién te está? Con mis papás ¿Cómo están tus papis? ¿Están por aquí? ¿Dónde están? No sé dónde están Bueno, me queda claro que estás muy concentrada Cuando interpretás la canción Que has nacido para ser una estrella Y que te vengas conmigo, Reina Este es tu equipo Aquí te espero ¡Aquí te espero! Bueno Valeria Se me ha rogado el alma, el corazón Me siento muy emocionada Y le doy las gracias a Dios Por la oportunidad que me da De estar en esta producción Y escuchar ese tipo de voces Y ese tipo de pedacitos de mujer Y pedacitos de hombre Que nos dejan tan enaltecidos El nombre de nuestra patria Muchísimas gracias Porque Por tu existencia, mi amor Gracias Muchísimas gracias Ya sabes Tienes que estar en este equipo En este equipo Estoy enamorado, Valeria Estoy muy enamorada ¿Qué? Puedes salir de la chiripioca Es increíble Puedes salir Haciendo algo que tanto amo Como la música Representándolo de esa manera Con esa voz tan grande que tienes Con el carisma que tienes A la corta edad que tienes No puedo parar de decir cosas buenas de ti Eres fantástica Muchísimas gracias Y además mira Eres muy educada Muy linda Estás increíble Valeria